Cuba Información En todos los países del mundo existen lugares donde el derecho de manifestación está altamente regulado. Las detenciones de activistas en estos lugares, en no pocas ocasiones mediante la brutalidad policial, son comunes en todo el mundo. Una de estas escenas de violencia policial es buscada y provocada una y mil veces por la llamada disidencia cubana y por la prensa internacional. Es lo que iba buscando hace unos días Tania Bruguera, artista cubana residente en Estados Unidos. Bruguera se empeñó en realizar una performance en la Plaza de la Revolución de la capital cubana, un lugar donde sabía no iba a obtener permiso para hacerlo. Aun sabiendo que todo era un montaje y una provocación política, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba ofreció al artista la posibilidad de realizar su acto en otros lugares alternativos. En Cuba, por cierto, existen miles de espacios donde no es necesaria autorización previa para ello. Pero Tania Bruguera se negó. Haría su espectáculo en la Plaza de la Revolución a la que ya había convocado a toda la prensa extranjera, con o sin permiso. En este lugar, símbolo de la lucha y resistencia del pueblo de Cuba frente a Estados Unidos, se encuentran las principales sedes del gobierno cubano, incluidos los órganos militares y de inteligencia. Como era previsible, Bruguera no obtuvo el permiso, siguió adelante con su provocación, fue arrestada y después liberada. El objetivo era provocar un altercado con la policía, aunque fuera mínimo, que los medios internacionales recogerían in situ. La artista obtendría así su buscada a promoción comercial y la disidencia una nueva piedra en el diálogo entre Washington y La Habana. Pero desde Cuba, el plan fue cortado de raíz y no hubo imágenes. El nuevo globo mediático fue pinchado antes de que fuera siquiera inflado.